Se acerca una invasión china a la isla taiwanesa, peregrinos, nos han venido diciendo desde hace varios meses, sobre todo desde Washington específicamente, desde el Pentágono de los Estados Unidos, que es muy probable una invasión china en contra de la isla taiwanesa para el 2027. También nos han venido diciendo que China para el 2030 podría tener mil ojivas nucleares listas para utilizarse, cuando en estos momentos tiene 500. Todo esto obviamente son señales de alarmas peregrinos, porque nos estaría diciendo que podría desencadenarse un conflicto de escala global, teniendo en cuenta que podrían enfrentarse militarmente hablando las dos principales potencias económicas, Estados Unidos y China. Esto porque recuerden, Estados Unidos se ha comprometido a defender a la isla taiwanesa ante cualquier amenaza. Bueno, en el video del día de hoy, peregrinos, vamos a hablar de lo que piensan en Taiwán, de si realmente es posible una invasión china a corto plazo, cuáles serían los retos a los que se enfrentarían, pero sobre todo, qué está haciendo Taiwán al respecto. En la noticia que les voy a mencionar el día de hoy, les voy a hablar de declaraciones que ofreció el ministro de la defensa de Taiwán, sobre qué piensa Taiwán, qué puede hacer China en una hipotética invasión hacia la isla taiwanesa. ¿Están listos peregrinos? Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos peregrinos, precisamente hablando de que el ministerio de la defensa de Taiwán afirmó que China carece, carece de la capacidad para invadir completamente Taiwán debido a la falta de equipo militar necesario. Aunque Taiwán dice que China está desarrollando nuevo poderío militar avanzado y que tiene otras opciones para amenazar a la isla, no solamente el término de invasión. Por ejemplo, cómo inspeccionar barcos extranjeros de carga. Ojo con esto porque lo vamos a abordar más adelante. China ha intensificado la presión militar y política sobre Taiwán en los últimos cinco años, esto para afirmar sus reclamos sobre la isla, algo que sabemos Taiwán rechaza enérgica y contundentemente. China nunca ha renunciado al uso de utilizar la fuerza militar para someter a Taiwán y no se ha firmado un tratado de paz o armisticio desde que el gobierno derrotado de la República de China se refugió en Taiwán en 1949 tras perder el conflicto civil en contra de los comunistas de Mao Zedong. Ojo aquí peregrinos, ojo con esto porque es algo que de hecho yo ya les he mencionado en varios vídeos cuando les hablo de noticias relacionadas con el tema Taiwán. Y es que es muy importante recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después, unos años después, ustedes saben que comienzan a disputarse el mundo, la extinta Unión Soviética y Estados Unidos, o comunismo contra capitalismo. Al final sabemos, ganó el capitalismo, cayó la extinta Unión Soviética y aparentemente todo en calma. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, allá en el 48, 49, los soviéticos apoyaban a los comunistas en China, mientras que Estados Unidos apoyaba a los liberales, a los democráticos en China también. Esto en el conflicto civil. Los comunistas eran liderados por Mao Zedong, que después encarriló al país, allá en el 77, 79, cuando iniciaron relaciones con Estados Unidos a niveles económicos para que finalmente China empezara su crecimiento descomunal. Pero cuando pierden los liberales el conflicto civil en China, ellos salen huyendo a la isla taiwanesa. Esto les digo en el 49. Para los 70, cuando China, la China comunista, inicia relaciones oficiales con Estados Unidos, los liberales en Taiwán quedan desprotegidos, porque piensen que los liberales que estaban en Taiwán y los comunistas en China continental, ambos decían que eran China, la China oficial. Cuando Estados Unidos reconoce a los comunistas como la China oficial, obviamente los liberales se quedan desprotegidos. Pero Estados Unidos, con Henry Kissinger, un estratega brillante de la geopolítica, podríamos debatir claro todas sus acciones y si fue una persona buena o mala, pero ese es otro tema. Aquí hablamos de términos geopolíticos y en geopolítica Henry Kissinger fue único. Bueno, Henry Kissinger implementa la llamada ambigüedad estratégica, porque dice, por un lado nosotros reconocemos una sola China que es la comunista, pero por otro lado nos comprometemos a defender a la isla taiwanesa, nos comprometemos a venderle todo el poderío militar necesario para que se defiendan de los comunistas, a quienes ya reconocemos como la China oficial. Y así se ha quedado hasta el momento, es decir, nunca se firmó, como se los acabo de mencionar, un pacto de paz, un armisticio o un alto al fuego como tal oficial. Simplemente dejaron de enfrentarse. China dice que Taiwán es parte íntegra de su territorio, pero los taiwaneses dicen que no, que ellos son un territorio autónomo y que no tienen nada que ver con la China comunista, con el Partido Comunista Chino. Y aquí nos podríamos meter en términos de si realmente la isla taiwanesa ha sido parte o controlada oficialmente por China en un largo periodo de tiempo, si más bien le correspondería a Japón, que estuvo invadida por ellos durante muchos años. Aquí vienen un montón de teorías que en este video no es el objetivo abordarlas. Ya dándoles este contexto histórico, peregrinos, entonces volvamos a la noticia. En un informe anual de evaluación de amenazas que realiza el Ministerio de la Defensa de Taiwán, indicó que China sigue mejorando habilidades como las operaciones de mando conjunto, pero aún está muy limitada por la geografía del estrecho de Taiwán y la falta de equipo de desembarco y capacidades de logística. Es decir, que en estos momentos China no podría invadir a la isla taiwanesa. China está acelerando el desarrollo de nuevo poderío militar, como por ejemplo el bombardero H-20 y misiles hipersónicos, pero también está aumentando su arsenal de ojivas nucleares, mientras prueba nuevas tácticas. En el mes de mayo de este año, durante los ejercicios militares a gran escala aéreos y marítimos alrededor de la isla taiwanesa, China envió por primera vez barcos de guardia costera para realizar ejercicios de intercepción e inspección cerca de la costa de Taiwán, esto como parte de un posible bloqueo de la isla. Esto es muy importante, peregrinos. Pónganme mucha atención a lo que les voy a platicar a continuación, porque lo que están pensando en Taiwán y en Estados Unidos y en general en Occidente es que China está practicando cómo bloquear a la isla, bloquear en el sentido de que en una hipotética invasión, por ejemplo en el 2027 como dicen en el Pentágono, imagínense, China invade a Taiwán en el 2027 como dicen, Estados Unidos obviamente va a responder ayudando, pero qué pasa si antes de la invasión China rodea con buques y con aviones la isla taiwanesa, bloqueándola para que no puedan o les sea mucho más complicado a por ejemplo Estados Unidos ayudar a los taiwaneses. Eso es lo que en estos momentos les preocupa a los taiwaneses, no tanto la invasión China, sino que China podría bloquear económicamente a la isla. Y eso obviamente afectaría muchísimo a todo el mundo, ¿por qué? Porque recuerden que en Taiwán está la empresa número uno en desarrollo de chips o semiconductores de alta capacidad, TCMC, la empresa taiwanesa para desarrollar y fabricar semiconductores. Esta empresa taiwanesa, escuchen bien peregrinos, produce más del 60% de los semiconductores que se necesitan en el mundo. Esos semiconductores sirven para este micrófono, para estos audífonos, para mi computadora, para sus celulares, para sus televisiones y sobre todo sirven para la bolsa de los Estados Unidos, para las finanzas en el mundo, para los ejércitos del mundo, para todo. China, si bloquea la isla taiwanesa, si bloquea salidas y entradas, obviamente sería como una declaración de guerra para Estados Unidos. Estos ejercicios buscan practicar peregrinos, el corte de las comunicaciones de Taiwán con el mundo exterior y abordar barcos de carga extranjeros en una opción de China para que podría considerar China sin llegar a un conflicto abierto. Lo que les digo, en lugar de una invasión, hacer esto que les mencioné anteriormente. En respuesta a las provocaciones del Partido Democrático Progresista de Taiwán, el Ministerio de la Defensa de China advirtió que no habrá paz mientras Taiwán continúe con sus esfuerzos de independencia. Además, les recuerdo peregrinos una noticia que yo les mencioné en videos anteriores. La noticia de que Taiwán para el próximo año del 2025 aumentará su gasto en defensa más rápido que el crecimiento económico esperado para el próximo año, con planes para construir más misiles, submarinos y poderío militar de disuasión para China, pero también para comprar más aviones F-16 Estados Unidos, más sistemas de defensa aérea Patriot y más sistemas de defensa aérea Stinger. El presidente, el nuevo presidente de Taiwán, William Lai o Lai Chin Té, ha ofrecido repetidamente dialogar con China, pero China ha rechazado estas peticiones. William Lai sostiene que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro y enfatizó en que la paz lograda a través de la fuerza es la verdadera paz, subrayando la necesidad de Taiwán para defenderse militarmente de China. Es decir, William Lai dice, sabemos que en algún momento nos vamos a enfrentar y tenemos que estar preparados para ello. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Será que China todavía no cuenta con las capacidades militares suficientes para una invasión a Taiwán? ¿Realmente China invadirá a Taiwán? ¿Quién se meterá a Estados Unidos? Los ve en los comentarios peregrinos, muchas, pero muchas gracias.